Música Hey gente como están aquí Rando Mexican Gamer teniendoles un nuevo video de nuestro gameplay y vamos a jugar The Legend of Zelda Breath of the Wild antes de grabar me puse a hacer algunas estupidezas por aquí y maté a unos enemigos que estaban por allá encontré, o más bien les quité dos bueno, a uno le quité un arco que no, nunca había agarrado entonces vamos a tomar la foto y encontré dos armas que probablemente no les he tomado foto tampoco Knight's Brat Sword, esa me la encontré en el río Carajo Naito Brat Sword y encontramos también una Double Axe esta cosa se ve genial también, ah por cierto ya mejoré el inventario no me acuerdo cuántos cuántos mejores le hice a cada una porque eso lo hice hace como dos días o tres pero como sea tenemos el Dragon Bone Bokkabow ya estamos empezando a encontrarnos los Dragon Bone Weapons a Bokkabow a Bokkabow a Bokkabow poca duración por ser de madera por ser una Bokkabow pero no importa tiene base 24 entonces lo que les dije que vamos a hacer completar este Shrine y luego me voy a ir a esta región para agarrar el medallón que va a ser tan útil espero que este sea hace mucho que no me encuentro Test of Strength dudo que sea no no lo es Shields from Water pero bueno es bastante obvio de qué tipo va a ser nada más quiero ver si hay algo por aquí no, no ha escondido ok entonces wait there you go perfecto luego no necesito escudarme de este idiota es más ¿saben quién? le voy a tomar una foto antes ah, ya la tengo eso es todo eso es lo que estamos hablando ¿hay algo por aquí? parece que no los cofres en estas áreas suelen estar iluminados ya sean de metal o de piedra aunque todos creo que son de metal ¿cierto? Ancient Core creo que estos los necesito para mejorar el Stasis eh let's see no recuerdo para qué diablos son los Giant Ancient Core eso sí ni pinche idea pero dependiendo de a ver wait eh materiales Ancient Core creo que nada más necesitaba dos ok si se me hace que esos otros los voy a necesitar acá oh god damn it nope I said no mira carnal tú vas a chingar a tu madre ¿sí? por favor y gracias ah ah carajo no fuck me fuck me ah maldita se genial genial maldita corriente fucking easy a ver primero aquí vamos a quitar este ponerlo aquí y ya idiota otra Knight's Broad Sword bueno me gustan más las armas de una sola mano aparte es más fuerte y eso que lo va a traer a una Claymore ah pues chingamos no se puede utilizar el paraglider porque está muy cerca del agua estupidez oh that was close y easy nice nice ying gracias Spirit Orb ok ok antes de irme a encontrar el medallón voy a pasar a Kakariko para mejorar mi stamina siempre voy a Kakariko porque es el que bueno es el que yo creo el el shrine no ¿cómo se llama? la estatua sí es la que yo creo que es la más accesible más rápido que ponganle del shrine a la a la estatua ahí carajo cero aquí hay una cantidad pues considerable de distancia ¿no? que hay que correr pero como el shrine está en una parte alta nada más me aviento utilizo el glider y quedo literalmente enfrente de esa madre ola y pues sí that's it y luego hasta luego Mike y listo bueno no todavía no está ahí ¿cuántos rupees tengo por cierto? 300 ah ni de chiste me voy a poder comprar toda la armadura chica stamina of course ahora sí que todavía tienes ajá yes gracias mmm qué belleza ok ahora sí nos vamos esto era un shrine ¿cierto? la verdad ni siquiera me acuerdo pero vamos por allá 309 43 no está mal probablemente sea mmm buena idea empezar a wow vamos a descubrir vamos a descubrir todas las torres y luego voy a adentrarme en el en en lost woods quedaba para el norte ¿dónde está la la torre de este lugar por cierto? se me hace que es esa de allá yep ok no queda tan lejos de uno de los shrines voy a sí voy a ir por allá después de esto aunque tomando en cuenta que es uno de los cállate tomando en cuenta que es uno de los mmm estúpidos ¿cómo se llaman? mmm laberintos oh por cierto ah después ah tal vez me tarda todo este video no no sé qué tanto tiempo voy a tomar el el que me desespera y empiece a a trepar por todos lados y lo peor es que esos laberintos son fáciles de hacer no tienen mucha mmm como sea mucha ciencia creo que todos tienen como que una forma de realizarse no ¿cómo se llama? completarse bastante parecida si no es que igual pero nada más hay que pensarle un poquito y honestamente honestamente me da huevo es domingo los domingos no se hicieron para pensar ok por favor y gracias es que estoy por aquí mmm si yo creo que voy a ir de una vez con estos sujetos acala hablar con ellos ah estos veces también tengo que hacerles el paro de traer la flama azul ¿verdad? god damn it god damn it bobby y hasta que hasta que prenda su llama azul no voy a poder pinche fuck bueno voy a hablar con estos weyes son los que me pueden hacer armadura de ¿cómo se llama? de guardián y todo eso no gracias esta cafetera ¿para qué? yo es es hey tú ¿qué estás haciendo ahí? mmm mmm ¿eres aquel llamado link? mmm mmm ah qué mal si fueras el legendario link te hubiera dicho algo importante pero ¿cómo puedo determinar con completa certeza que eres el verdadero héroe? o no mmm si ¿cómo? mmm si tal vez si me puedes enseñar las heridas que tu cuerpo sufrió hace 100 años eso probaría que eres link bueno al menos ya sé cómo ya ya conozco una de las las preguntas que necesito para hacer que la gente se quite ropa ajá la mayoría de ellas parecen haber sanado pero parece pero si se alinean con las cicatrices que sé que que obtuviste durante la gran calmidad hace 100 años mmm si eres el verdadero link así que vamos a comenzar de nuevo soy el investigación el investigador líder y director de acá la ancient tech lab Héctor Robby radical carnal en todo caso estoy muy impresionado que haya llegado hasta acá por alguna razón conociste a pura y tomaste prestado su poder mmm pura una niña en serio espera ¿en verdad es una niña? oh significa que ajá and she is now a child si pura se se hizo más joven eso es cierto igual de loca muy bien conociéndolo estoy seguro que ha metido la pata en alguno de estos experimentos mmm si típico bueno vamos a regresar a lo que estábamos hablando sabía es que la gran calamidad está volviendo a tener su poder a obtener su poder si lo sabía entonces no necesito decirte mi historia ¿verdad? nope mmm si lo veo en ese caso tú ahora es momento de que mmm es hora de unir poderes con la chica ¿verdad? meeeh vamos a destruir la calamidad radicalmente si eso es correcto ajá si 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 voy a usar ancient soldier gear cherry este horno antiguo crea ancient soldier gear pero ya no está ajá necesito blue flame ancient furnace ok ok vamos a a poner esa como oh boy oh está acá eso está acá abajo no eso es un guardián pero no tengo nada que pueda fuck si olvidenlo vaya la vuelta aunque fuck me oh hey how you doing sir ah fuck no este estúpido no chingada madre yes fueron dos hadas ah fuck estos guys ok cerdito shiny no me importa esto es lo importante ok con la mejor de estamina que tengo debería poder llegar tengo algo que me recupere estamina si tenemos energizing elixir alrighty then hey como les digo debería ser suficiente oh yo sigo yo sigo desnudo probablemente por eso me mató el idiota ese yay oh mierda oh no no esos sujetos no god fucking damn it estúpidos guardianes voladores estoy pelado güey con todo y el viento en contra ¿cierto? 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 si agüevo muy agüevo más bien ok le saco oh güey ah tú que has llegado a este lugar ajá proceed onward you will receive a reward trial of the labyrinth oh genial se ve está bien y sano prefiero lidiar con estos sujetos de acá arriba no hay nadie carnal que sea la chingada aquí ok tengo que encontrar la manera de llegar hasta ahí va a ser más fácil por acá arriba sobre todo porque no tengo el mapa desbloqueado lo cual no es una muy buena idea pero pues ya estoy aquí es un poco demasiado tarde aquí me voy a encontrar creo que me encuentro el medallón y una de las piezas del traje de bárbaro creo que sí y y luego yo sin rivales gale mhm ok easy easy game eso se ve demasiado fácil de llegar ah pues yolo oh si es por aquí hey poc champ parece que sí es por aquí exploits boys genial a ver veamos que hay más que más hay por aquí órale órale cuánto tiempo llevo ya llevo 20 minutos válgame la chinga de hey ya voy entonces que chingados fue lo que quemé no tengo se me hace que esto de aquí como sea exploits boys tengo que terminar este shrine o más bien pasar este shrine para que se abra esa reja y esa reja creo que va a ser lo que me lleve al al sótano de este laberinto que es donde está el el medallón y todo eso ah la bendición de tu calor well then yep barbarian helm ah entonces el barbarian helm está aquí y abajo está el circlet un un como se llama una diadema de diamante que hace que recibas menos daño a los ataques de guardianes y el medallón pero también va a ser un área extremadamente grande que cubre pues un área de igual tamaño directamente proporcionada al tamaño del del laberinto pero es un área completamente abierta llena de guardianes por suerte son guardianes que no ah no le he tomado fotos a estos estúpidos que están ahí tirados de los que se mueren de un solo de un solo rasgio láser aquí de vuelta con parry pero son como mil así que hay que irse con cuidado ancient screw donde estaba en el cofre no recuerdo ese es un cofre no recuerdo ahí hay uno no recuerdo si es ese pero hay uno ahí ancient screw me voy a ir por las orillas porque creo que por las orillas hay uno de los dos cofres que les digo creo que ese que vi es el diamond circlet creo ok puros puros guardianes ya tirados a la chingada se me hace que los los que tienen las patas ahí son los que los que todavía pueden hacerla de pedo ancient shaft ancient springs no hay nada no me ha tocado ninguno al menos interesante a estas alturas ya debió haberme visto al menos uno ah ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está mi chico ¿cómo sabemos qué es? por el ex y travel medallion esta misteriosa herramienta fue utilizada fue hecha utilizando tecnología ya olvidada vamos a ponerla como un travel gate complete ancient screw ok creo que después de abrir este cofre ya van a empezar a verme feo todos diamond circlet hello boys oh boy si me voy a estar escondiendo de esta manera oh oh boy eh 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 oh that was close oh 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 poco más allá lejos you know what screw you guys I'm going home yay nice ok hay algunos cofrecillos por aquí abajo verdad escondidos en el pinche en los rincones de este lugar pero pues nada más era interesante fuck that shit I'm leaving ok tuvimos todo lo que estábamos buscando eso fue bonito ahora la verdad me dan ganas de utilizar la double axe para cortar árboles digo de aquí me encuentro otra wood cutting axe y esta hacha también tiene mucha durabilidad tiene durabilidad extra de hecho y pues es un hacha I mean pues es un hacha en general se utiliza para cortar madera mmm es ahí oh creo que ya me acordé de esa área si no mal ay perdón si no mal recuerdo hay también un montón de guardianes por ahí y de los voladores vamos bueno de todos verdad pero creo que hay más de los voladores no más porque me siento acá un poco no me chingados hay un cofre bueno pues miren me voy a venir aquí voy a matar este sujeto órale bótese nope no está acá justo aquí ok no sé que lo había abierto flame spear nice item nuevo vamos a subir por la cascada por eso me vine hasta acá sin demasiado sin pensarlo dos veces güey no mames abrí el el paraglider literalmente el último el último frame antes de atacarme el chingazo yay ok fuga cállate me caga la gente pinche retrasada mental que tienes carros acá ah no carnal mira mi carro está bien cabrón mira cuánto ruido hace es un pinche carro de ochenta y tantos de ahí pedorros como la chingada cuatro cilindros punto cinco de motor pero no el escape hace un chingo de ruido carnal parece que voy bien rápido muchos idiotas puedes encargarte de ti mismo en una pelea también yo la mayoría de las veces me gustaría tener más que darte pero pues ya casi no tengo cosas verdad monster extract es un extracto de monstruo un sujeto que se llama kilton hace este tipo de cosas en fang and bone entonces pues es para cocinar básicamente veamos tenemos la flame spear tu habilidad extra también no nice ok ahora si para para allá creo recordar que no hay camino así que voy a ir directo ahí por la así levantarme de chole y pues ya agarro ya tengo dos círculos de stamina debería ser GG easy first try not even hard hey alrighty then ya mmm que no me puedo parar aquí si si puedo Link por qué no te paraste ahí automáticamente dude easy esto ya va a estar un poco más larga la tirada pero oh wait bitch please ya llegamos a la media hora no me había fijado fácil fácil yo creo que se alcanzó a grabar otro video antes de que esté la comida me dijeron que que iba a tardar como una hora ok oh oh que podría haber por aquí ya jaja I know I did pues para que te escondes imbécil órale oh se cayó de uno nice nice power nada más me están soltando uno cada uno pero pues me que es eso solar spear lo general esto es lo que me gusta del arma de blad están los guardianes que les había dicho god damn it oh wey de donde salió ese wey bueno no importa pinheron ya no tengo oh hey hola como esta el wey no me vio che vato ciego esta mejor para mi oh boy oh boy no stop no akala citadel ruins help oh boy oh ni siquiera alcancé a caer god damn it por eso me cagan esos idiotas porque vuelan es como chingados te escondes de alguien que vuelan nada más corriendo en círculos alrededor de una piedra más lo suficientemente alta para que te cubra ok y aquí digo pues aquí está este retrasado pero no estuvo tan mal de hecho salió bastante mejor i'll take it ok bueno en el próximo video vamos a jugar the legend of the breath of the wild ah carajo quiere hacer esto vamos a seguir trepando este lugar huyendo de esos sujetos que por lo general no no mato a menos que tenga revales gale o como se llama para que esta aqui oh no no oh ok se que me va a aplastar este wey o que tenga guardian arrows las cuerdas cuestan dineros los cuales no me van a gastar en flechas nada más para matar a sus weyes y luego también reflejarles el láser es un pedo en para que salgan nada más en dos tres áreas del juego por lo pronto no vale la pena y aparte para esas flechas todavía tendría que ir a hacer la miniquest de la llama azul para aquel otro pendejo ya nada más estoy dando vueltas por aquí oh hey look here bueno si por lo pronto yo soy rando mexican gamer espero que este video les haya gustado y los veo en el próximo de hecho probablemente voy a comenzar el próximo video ya estando en la torre porque pues que más va a haber salvo otro korok aquí really bueno pues por eso son verdad como sea los veo en el próximo no